Hola Perito, soy Conroy Cat. Conroy Barbie, en cara estaba lejos de mi nombre, estás aquí. ¿Puedes tragarse? No te cita la cota de la cabeza, si no. Eres muy increíble. Hola Pistor, ¿cómo estás amigo? ¿Puedes tragarse? No te cita la cota de la fantasma. No puedes hacer, no puedo creerlo. Estas de matar al bacán grande mío. No puedes hacerle a la casa. Bueno, no me costas ahí, pero tú no me ves cosas. Grande mío. Espera aquí, ¿qué dijiste? Ya lo sé Perito, ¿no te falta? Eso se me hace enseñar, pero prentasas ahí. Sí, esto es muy increíble. ¿Qué no va pasando de fantasma? Esto es en serio, tiene la fantasma. ¿Qué? ¿Qué no necesita la cota de cabeza, si no? Espera aquí. ¡Tarán! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas Perito? ¿Te costas mejor o no? No lo sé Perito. Espera, ¿qué dijiste? ¿Qué? Ya lo sé, pero no estás importante. Carly, por bien que me gustas aquí. Pero no quiero paquete de onda de prestado. Me gusta la calenda dragona de la muna de alcanzar. Salve, vale amigos. ¿Qué piensas? Es de un fútbol americano. ¿Te gusta de fútbol americano? ¿En serio? ¿En serio? No lo sé, pentate. No lo sé, pentate, con esto mejor. ¿En serio? Mucho, 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 en serio. Me gusta de eso ahí. ¿En serio? ¿Qué dijiste en pentonas? Visto en la garganta, amigo. Visto en cuidado. Hola, Max. Hola, señor Goofy. ¿En serio? Don Pedro, ¿qué te pasa ahí? Señor Linda. Estoy listo para alcanzar. Señor Dadita Peck. Estoy... Estoy no sé qué esguro. No lo sé cura hasta aquí. Bueno... Ya lo sé, pentate, es el mejor día. Tú estás el mejor, la mucho mejor, la estudia de la ciudad crece de Sandío. Esos muchos de los fascinos, muchos de los vacíos. Hola, soy Conroy. ¿Y tu nombre es? Ay, me gusta tu nombre. Tu nombre, estás muy bien. Hola. Jeje. Ouch. Ouch. ¿Qué te pasa, Parito? Parito, no sabes nada así. Estos son importantes. Chananitas son importantes. Grand grío. Que no lo sabes nada, ¿verdad? Ay, amigos. Estoy listo para aquí. Pero no te prestas así queriendo. No te prestas así queriendo, no te prestas, que entonces hiciste la buena carrera. Pero no te prestas así a una carrera. Vamos de la fiesta y la carrera. Vamos de la carrera. Lero, lero. ¿Qué te presto? Jeje. Ouch. ¿Qué te pasa? Ya lo sé. ¿Dónde estás, boy? Psst, Pistol. Estoy esto para aquí. No te prestas eso a tu mamá y tu papá, ¿ok? Adiós. Ouch. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, la caracalé? Ay, ¿qué te pasa si no fueras? Ok. Estoy listo para cansar. Chananitas con las carretas así. Pero no estás ahí. El chanamut es increíble. Estoy listo. La canaro. Y voy. Así quiere. Uy, estás muy bien. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Sabes qué es? ¿Tú no dices que sabes qué es? Estás muy en serio. ¿Qué te necesitas hacer? No me creo. No me creo. No me crees. Y tú a mí, tú te pones de cansar, ¿no? Pero... Pero... ¿Pero por eso es donde quita el cansar, no? ¿Encantando? No, 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 no. Espera aquí. Se nos muestra la fiesta, estamos en serio para las ganas que las hacer, pero no te las dan niñas, pero no te dan las domedas, míralo esto, esto sonó con gente y de manelda, manelda de Sonic y Rizzo, increíble todo el señor, esta te apretas hasta ahí, eh, que te pasa cuando se fue ahí, no me sé, no soy fata, por el tantillo, parito, parito, por el tantillo, ah, no lo sé, ¿por qué? Víctor, cuidado, esta nadadita de otra carretera, se siente de auto, espera, ¿estás bien? ¿estás bien, Víctor? Hola amigos, soy Conroycat, Conroycat, estás muy herro, Feridito, de Víctor B, Señorita Beck, Don Pedro, y Parito, que no te pasan de personas vuestas, estamos en serio, me gusta esa señal, pero pareces ahí, eh, que no te has tenido para alcanzar, vamos fiesta, parito de la fiesta, ay, que no se siente del dominandum, pero no dominandum, tan abritos, que no necesitas, esto es un fantástico, te diste que emportimos, que no necesitas, crees, no se sabe de nadie así, este defendente de las churros, que rar, no lo sé, fantástico, parito, eh, eh, espera aquí, espera un segundo, ¡tara! ¿qué piensas? Esos son los campeonarios para ti, feliz campeonarios, parito, eh, ¿no te gusta? Ay, no lo sé, pero desiste la gota del asuelo, pero, eh, pero ¿y esas son la gota del asuelo? Eh, ¿qué necesitas de moto ahora mismo? Pero, ¿esta necesita el mismo? Eh, oh sí, se necesitas la gota del asuelo, no lo sé, fantástico, eh, esperes aquí, eh, se necesitas la gota del asuelo, y la pinta rapazista, las historias, las historias, las historias de muchos, muchos mejor, se necesitas la gota del asuelo, pero ya se necesitas la gota del asuelo, pero ya se necesitas la gota del asuelo, no, toma esta la gota del asuelo, »toma» el asuelo, la copé, la copé, ¡é, em, en, 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 en. ¡Buenos días chicos! Soy Karroikad, esta señor, pero esta sonido, esta decida de mucho el mejor de los días, esta mucho en serio para ti. ¿Listo para cantar? ¡Me lo gusta de cantar! ¡Esta no me gusta de cita cartarra! ¡Esta es una cita de gusto! ¡Ay! ¡Me gusta mi patadito cartarra! ¡Esta es una muy seria pantalón! ¡Buenos días! ¡Esta es muy seria para ti! ¡Esta es muy seria para ti! ¡Esta es muy seria para ti! ¡Las cita de botonazqui, las putas de bateo, en la grita de genial, presta sus cosas de la quita o con teo! ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Dia! ¡Woohoo! ¡Soy la revolución de la enficerar! ¡Fama de fiesta carrera! ¡Pum! ¡Pum, la cita de rito! ¡Pum! 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 ¡Se necesita la copia! ¡Pum! ¡Dale a fuego! ¡Se necesita la preta hasta ahí! ¡Jeje! Oye, Víctor, espera aquí. ¿Tú gustanme esto de faditos juguetes? ¡Esta necesita para ti! ¿Pero necesita esto usted? ¡Ay, no lo sé, Víctor! ¡Será grande, pequeño! ¡Porque el grande mío te reparte a estos tíos para no alcanzar! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Me gusta! ¡Te amo, Víctor! ¡Esto es parecida! ¡Perito! ¡Hola, Perito! ¿Cómo estás? ¡Esta es el libre contenido para estos tíos! ¡El Chavo! ¡Me gusta el Chavo Animal! ¡El Chavo Animal es mi parejito serio de animales! ¡La pupis! ¡El Chavo! ¡Noño! ¡Y todo el Rambón! ¡Y Doña Flonida! ¿Y, Profesor Chiafales? No lo hiciste la pateta ahí. ¿Qué te pasa, Profesor Chiafales? ¿En serio, masista? Pero, si la prestas ahí por el hotelero, para si te la gusta de comer los panas sanas. Este es mi culpa, parito. No lo hiciste la compra a tu amigo, pero prestas ahí. ¿A ti si quieres? ¿Para prestas ahí para que me has visto con la mano? Ya lo sé, pero ¿qué? ¿En serio, Facil? Hola. Bueno, así que es. Las navas y niñas, la navidad es la necesidad de que prestas una presenta en las correas legales. Así que la prestas es la vida una de la navidad, así que el prestas no gusta de mi familia y de sus padres y madres. En las parejas de su madre, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. ¡Pero por qué no gusta de navidad, perito! Hola, Perito, ¿te gusta navidad? ¿No te gusta de navidad? ¿Pero por qué no te gusta de navidad, perito? ¿Qué? 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 Hola, Perito. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad, amigos! ¡Ay! Todo siempre, pero estás bastante pareccionado para la придura de navidad! Um... Pef, caracta parecida sonido, no creo que te haces en parecida así. Enseñar prestas hasta ahí con a mi mucho! La mucho de ti, ê estás muy genial, pero êxes duro! ¡Hola! No lo sé en pat y mío... pero para si estás galante y mía para alcanzar, ést' muy enserio facil. ¿Quieres nos contar a que esta una mejor de dudas eres? Amigos, que la alcance, ¿ok? La alcance ahora mismo. No te sabes nadie en la que te afecta tu mundo de cansar. ¡Au! ¡Ah! ¡Mi ojo! ¿Qué te pasa, mi ojo? Y tu cabecita es la moto de ojo. ¡Au! ¡Adiós, amigos! ¡Con regalos de adiós!